Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera Ay, 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 ayúdame Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se deslizó